Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a petición de un comentario en YouTube y aparte por Instagram. Vamos a reaccionar a una canción de SNK, un remix, se llama Tipo Serio y al parecer está en compañía de G-Sony o G-Sony, no sé cómo se pronuncie. Sé que es Sony, ¿vale? Pero nunca he sabido cómo se pronuncia la G, si en G en español o G en inglés. G-Sony creo que se escucha mejor, pero bueno. Scrub, G-J-Hikes, Tracy and Yartzy. De aquí solo conozco a Sony y a Yartzy, ¿vale? A los demás no, así que vamos a ver qué tal. Link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Y pues vamos a comenzar. Vale. ¿Papa qué? ¿Tú hice ahí? Uh, uh, escucha ese beat, ¿eh, hermano? Mira cómo vuela Young Caesar. Esa girl quiere mi madera, vivo. Todos enganchados este blanco, vivo. If you taste sash, then you might get ether. Don't stress on me, I don't fuck with you either. Cada vez que he suelto un cacho, misa. Cinta amarilla es como la cara de Lisa. Todo el mundo cayendo pa' lao como prisa. Uh, qué buena explosión. Uh, 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 uh. Y si lo pongo en el mob Tenta a mí si le put the shit on my back Viste, viste, mira lo que hiciste Seneca, enseña que al respetora de medir Realiza en el flow que le traje no es chiste Conecto más personas que el Tinder Ay, hermano He escuchado dos flows distintos Y ambos están muy, muy bien Me encanta, eh Intentaré no pararlo tanto, ¿vale? Quiero reaccionarle y luego comentar Yo me vine, ¿quién diría que del barrio? Y estaría por los madriles vivos de la rima mía Pero espero que algún día me lleguen regalías Como la de Rosalía, madre mía Mejor llamen a la policía Tengo el narcotráfico de rima al día For real, for real Para la calle y para mi flía No trabajo gratis, no se fría Trabajando para la cría que no tengo y en día Y para los haters que se guindan de las bolas Mía, tengo un flow que es muy hardcore Todos los balones los marco Estoy a punto de dar un salto Me comí la verde sin asco Ahora quiero vivir como un narco ¿Qué? ¿Autogol? Me comí la verde sin asco Ah, ah Te lo juro que creí que en lugar de verde Dijo otra cosa, eh Te lo juro Pero no sé Olvídalo Con la novia a mí en un barco Severa rima que soy Toma ni gale Tengo la vida jodida Vengo del barrio en la esquina Soñando rapear Pa' salir de la ruina Tengo a la gente del barrio Orgullosa mirando Que voy para arriba No se te olvide mi nombre Yo soy el orgullo De Finto Salina Toma un resumen Siempre amanezco con cara de luna Y mi alma sigue limpia Mi espíritu inmune Y me vuelvo leyenda En la luz de ese túnel No hay oportunes Con falsos perfumes Pues tengo olfato Pa' fakes comunes Nunca presumo Todo lo que vivo Pero si vivo Lo que tú presumes No, no Fuerza bam bam Mi vida es una lucha Como peli bandan El orgullo de la familia Y el de mi clan Lo que soñé de niño Ya lo volví realidad No parará Esa verdad Que Dios me encargó Llevar en la humanidad Si mañana me muriera Si mañana me muriera Y me tocara marchar Miría sin un problema Pues les dejo este track 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 Tum Tal niño Que la music se quiere quedar conmigo Va a matar de un tiro Como el tarantino Como un tal latino Como el bat latino Hombre callado De pocos amigos Respaldo con actos Todo lo que digo Porque agricultores hay muchos Pero muy pocos tienen de este trigo Me dicen Tipo serio Soli Tenía que ser No Roto esto eh Tipo serio La cara de santo Ando haciendo milagros Se mueven las piezas Y llego yo Se lo dije a SNK Que yo soy un tipo serio Un puro y un ritmo En los duros Y mis pensamientos Se vuelven aéreos El que no esté claro Que aclare su caro Le saldrá caro Jugar a los misterios Bloca o bloqueo Al imperio Derritiendo sus estereos Vengo de por el porro Pistola del mapa Las borros Lezco con la zeta Del zorro en la frente Si prendo una zeta En el porro Cinco zetas Y a dormir La pesadilla de Freddy Busca un refill Del pote de pastillas Que los tiene iguales Patrones vulver Y cabrón No está ready Y si entro en el ring Increíble la canción ¿Eh? Increíble el tema Soy un animal Que si su máquina Domino el hábitat Si me te piensas Sin caminar Como Lil Wayne Yo voy a Meli ¿Quién lo disparó? Tu pregunta es la Biggie Y aunque venían En paz como Vinny Había que descabronar Este remix Si es del ritmo De este cannabis Un tipo serio F*** guanabe ¿Qué importa Lo que digan de mí? No ocupo corona Sé que soy el king Mato por respeto Y por mi familia Hoy estoy de luto Por lo que antes fui Hay guana de mil Y un people Tengo un baby Y el futuro de JD Depende de mí Entro un poco sin pedi Permiso Tumbo las puertas Y todo el mundo pa'l piso Al que se mueva Le abro un orificio Matar al que iré Se ha vuelto mi vicio Estoy al borde del desquicio Esta mierda Se ha vuelto bioficio Hablan mal Y les llego preciso Otro cuerpo Para el precipicio Soy la real trampa Soy la real shit Tris y fix Seneca Y le subimos al kit Me vuelvo leyenda Como V.A.G Empezamos desde cero Y ahora estamos aquí Viviéndomela en V.I.P Mi estilo de vida Homie es en Moby Estas bitches siempre Sock my dick Luego Jeremy Nos llama para el Pounder P Mi mamá me dijo El estudio a la pala Me metí al estudio Y la levanté en pala Diosito cuídala Y cuídame de a los que A la espalda Puñalan la mala Es la gente No culpo a las balas Te enseño como es la Cosama Me meto en la sala Hay más bombas que Osama Cosas más hip hop Pero me avalan Pa' el cabla mierda Y corto de cara Andate con cuidado No te cruces Papi somos tipo serio Solo intrusion Bullshit Cushion Porque saben que Si yo le meto Se destruyen Oh Oh Llego el flow Que te conduce No ando con feca Ni luces Cuando se apagan las luces Con la pipa Somos dulce Me dicen Tipo serio Me dicen Tipo serio Me dicen Tipo serio Tipo serio La cara de santo Ando haciendo milagros Se mueven las piezas Y llego yo No te voy a mentir No te voy a mentir Gran recomendación Hermano Te mereces Todos los likes Que quieras Realmente Fue una excelente Recomendación Un temazo De principio a fin Realmente Lleno de flows Versatilidad Distintos matices Es increíble Cinco minutos Que se me pasaron Bueno cinco minutos Y medio Que se me pasaron Como si hubieran sido Dos segundos Realmente disfruté La canción Que bueno Que no la paré En ningún momento Porque entonces A mi luego Me corta eso Y rayos Rayos Que gran tema Te lo prometo Tipo serio Es de SNK Porque me suena Que ya la había escuchado Pero no me suena Ni el estribillo Ni el tema De lo que se haya dicho aquí Entonces Estás de broma ¿Estás de broma ¿Verdad Lion? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres tan tonto? ¿O ya se te olvidó? ¿Ya tienes Alzheimer? Por cierto Tipo serio Si es de SNK Y está en mi canal No sé de quién es el remix Supongo que si es de SNK Pero No recuerdo Esa canción Normal ¿Vale? La voy a buscar Pero esta Este remix La verdad Con todos esos personajes Que están aquí Metidos Estos MCs Realmente 10 de 10 Es increíble Es increíble Y sonaba un poquito trap Pero Pero aún así Me gustó Me gustó muchísimo En algunos puntos No La verdad es que si me gustó bastante De principio a fin Todos los que intervinieron ahí Lo hicieron de manera espectacular Ni más Ni menos Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no te he suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando oigo su video Recuerda que puedes dejarme Tus comentarios En la parte de aquí abajo También recomendaciones O seguirme en mis redes Sociales Twitter e Instagram Y también ahí Puedes mandarme algún Mensaje Y estaré gustoso De De recibir la recomendación Y intentar traerla Al canal Muchísimas gracias Yo me despido Probablemente No sin antes Recordarte Que te veo En el siguiente video Con más Rap